Ahora llegan los deportes con ese histórico segundo puesto de Carlos Sainz. Antes, permítame que me dirija a mi compañera Mónica Carrillo, que ha estado ausente durante un tiempo. Ha estado recuperándose de un carcinoma del cual estás totalmente restablecida. Sí, muchas gracias por guardarme la ausencia. Bueno, ahora ya sé que tengo un lado bueno y un lado malo. Y bueno, la baja ha sido como tú dirías de narices, ¿no? Te ha gustado, sí te ha gustado. Nos alegramos mucho que estés entre nosotros y nos quedan muchos informativos que hacer. Por lo menos hasta que te jubiles. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene.